hola amigos bienvenidos una vez más a los video análisis de pasión ciclismo que hoy egan bernal ha ganado el giro de italia su segunda grande con apenas 24 años pero cómo sucedió esto amigos el día de hoy egan llegaba con una ventaja de minuto 59 segundos sobre damiano caruso su más próximo perseguidor y para egan era una crono de 30,3 kilómetros completamente llanos él había dicho que no había entrenado mucho en la bicicleta contra reloj porque en esa posición le molestaba la espalda le dolía la espalda por lo que no había podido entrenar mucho y eso generaba algo de dudas de qué podríamos esperar hoy de egan pero sin embargo con esa buena diferencia casi dos minutos se esperaba que egan pudiera gestionar desde el vehículo le dieran todas las diferencias de tiempo y con mucha tranquilidad poder afrontar este recorrido para celebrar al final en milán entonces amigos esos eran los tiempos que más nos importaban los de damiano caruso y los de egan bernal el recorrido tenía dos toma de tiempo intermedios casi después del kilómetro 10 casi en el kilómetro 20 y ya en la línea de meta así pues damiano caruso salió a las 9 y 34 de la mañana hora de colombia en su ejercicio tres minutos después salió egan bernal las primeras diferencias de tiempo que nos daban desde la organización era la pantalla dividida en dos egan a izquierda caruso a derecha y ese recuadrito verde que demostraba que caruso ya le comenzaba a tomar tiempo a egan en los primeros kilómetros eran unos 12 segundos pero el tiempo oficial lo vimos en la primera toma de tiempo y allí damiano caruso le descontaba apenas 8 segundos a egan bernal era una diferencia de tiempo con la que ya nos podíamos tranquilizar nos comenzamos a ilusionar de lo que fuera a suceder ya en la línea de meta amigos en la próxima toma de tiempos caruso aumenta un poco más esa diferencia 23 segundos a su favor pero apenas con 10 kilómetros por delante egan tenía que perder minuto y medio pero amigos qué es lo que pasa porque uno no podemos celebrar antes de tiempo es que en una crono como ésta vimos que filipo gana tuvo un pinchazo a 1500 metros de la meta y luego él marcó el mejor tiempo del día fue el ganador luego remy cabaña a 500 metros de la meta se veía que iba con el mejor tiempo y podía tal vez ganar esta crono qué pasó se cayó entonces por esa razón no podíamos celebrar antes de tiempo tocaba esperar que egan cruzara la línea de meta pero con 23 segundos apenas él tenía un minuto 36 segundos a su favor en los 10 kilómetros finales así que salvo la catástrofe del siglo algo similar a lo que le sucedió a primo roglic frente a taiypo gacha en el tour de francia egan con total tranquilidad podía dirigirse a la línea de meta y saberse el ganador y así ha sido amigos hemos visto ya en los 100 metros finales en la recta en qué momento ven ustedes que un ciclista en una contrarreloj cruce la línea de meta con los brazos en altos porque porque ya se sabía ganador y tenía todo el tiempo a su favor y sobre la bicicleta comenzó ya a celebrar ese triunfo así que merecidísimo para egan bernal y amigos más que egan que en todo momento tuvimos la duda de si su espalda le iba a doler de en qué momento tal vez se iba a hablar de la espalda la espalda ha pasado completamente desapercibida no nos hemos enfocado en eso más bien nos hemos enfocado en la excelente primera dos semanas de egan bernal donde le sacó tiempo a todos sus rivales ya en la tercera semana cuando tenía una muy buena diferencia de tiempo a su favor comenzó a gestionar se le dio un poquito falto de ritmo en la etapa 17 la etapa después del segundo día de descanso pero luego ya corrió con ese equipo de respaldo con un excelente jonathan castro viejo con un mejor aún daniel felipe martínez en los últimos ascensos pero filipo gana la labor que hizo en la etapa del este rato salvatore pucho trabajando siempre al inicio de las jornadas poniéndose al frente del pelotón yanny moscon el labor que hizo en la novena etapa que ganó poniendo ritmo al final jonathan narváez en el llano y también en el inicio de algunas montañas finales jonathan castro viejo tal vez el mejor gregario del equipo y daniel felipe martínez que en varias oportunidades le llevó de la mano en el ascenso final así que trabajo de equipo completo que gan lo culmina con un excelente resultado esto para que quede claro amigos muy difícilmente un ciclista gane solo así que olvidémonos de esa frase dejemos de decir que este ciclista no tiene compañeros que este ciclista ganó solo no para ganar se necesita el apoyo de un equipo completo llegan a tener el mejor equipo de la carrera inios grenadiers el mejor de todos y puede celebrar este triunfo que repito es su segunda grande y apenas tiene 24 años de edad felicidades para egan bernal felicidades para toda colombia luego amigos damiano caruso terminó siendo el rival más importante de egan pero como se dio para él abandonó michael landa asumió en la responsabilidad de ser el líder y fue tal vez el más constante durante toda la carrera un gran rival digno rival de egan bernal y tercero en el podio ha sido simon jates que no inició muy potente despertó en dos etapas en la última semana pero volvió a caer un poco esa inconsistencia le penalizó para tratar de pelear un poco más arriba en la general pero al final se monta al tercer escalón y para que la felicidad sea completa top 5 de daniel felipe martínez empata en tiempo en la general con joa almeida pero daniel felipe martínez en su sexta grande por primera vez se mete al top 5 en la clasificación general de una carrera de tres semanas en las anteriores jamás había estado cerca del top 10 y con este cambio de equipo a niños grenadiers ha dado un gran paso al frente se muestra como un ciclista muy confiable como un gregario de lujo pero con un ciclista que tal vez en un año podamos verlo ya siendo el líder de un equipo en una grande un equipo como niños grenadiers felicitaciones también para daniel felipe martínez y la crono final amigos hablamos que era un duelo entre tal vez filipo gana remy cabaña eduardo afini y por qué no joa almeida al final el italiano campeón del mundo se lleva este triunfo luego de su pinchazo escoltado perdón por remy cabaña y así culmina esta última etapa es el segundo triunfo etapa para filipo gana las dos cronos suma las cuatro anteriores suma ya seis victorias de etapa en el giro de italia y para niños grenadiers cuatro victorias de etapa dos de egan dos de filipo gana además de la general además de ser mejor joven y si comparamos con lo que hicieron el año anterior se puede decir que estuvo por el mismo lado el año anterior ganaron siete etapas también mejor joven también el título con teo gegenhard entonces niños grenadiers se puede decir que ha igualado lo hecho el año anterior sin lugar a duda el mejor equipo de esta carrera y así lo han demostrado amigos qué les pareció a ustedes la carrera por favor déjenme todos sus comentarios en la sección de comentarios que tengo muchas ganas de leerlos y nos reencontramos dentro de poco para hacer el análisis en profundidad de lo sucedido hoy muchas gracias por la compañía nos reencontramos dentro de poco por último agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad igualmente a todos los que sintonizan muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad